Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar haciendo el análisis de La Máquina de Hacer Pájaros Este disco impresionante, bien, increíble, de esta banda increíble e impresionante Y finalmente llegó bien, me lo han estado pidiendo mucho en los comentarios Se nota que los que se suscribieron por los videos de Charlie estaban esperando este momento Porque de alguna manera La Máquina de Hacer Pájaros es una banda que está un poquito en el ostracismo Bien, todo el mundo conoce su generis, todo el mundo conoce su elujirá, muy pocos conocen La Máquina de Hacer Pájaros Y esto es una pena porque La Máquina encierra uno de los mejores momentos compositivos, instrumentales, virtuosos de la carrera de Charlie Y nos estamos perdiendo muchos, yo ya la conocía bien, pero mucha gente se está perdiendo uno de los mejores momentos De uno de los tipos más talentosos que tuvimos en este país, verdaderamente, y es una pena Pero bueno, por eso el fan promedio de Charlie sienta a La Máquina como propia Si conoces La Máquina, verdaderamente conoces a Charlie Y si no la conoces, anda a escuchar Seminario y Canción para mi Muerte unas 250 veces más, ¿no? Digamos que se encierra en eso Pero bueno, vamos a hacer una cosita con este disco y la banda en sí Vamos a hablar primero un poquito de la banda y después nos metemos de lleno en lo que es esta joya ¿Bien? Que es el debut de La Máquina de Hacer Pájaros Nos vamos al año 1975 Adiós su generis, por su ejeco Charlie estaba desarmando lo que era la banda que lo había hecho popular Se estaba separando de su compañero de ruta más fiel Y estaba empezando a cranear un nuevo proyecto La idea de La Máquina no es que se hizo de golpe Que dijo Charlie, voy a empezar una nueva banda y punto Sino que se hizo progresivamente, como su música le indica Durante el año, se podría decir, del comienzo de su generis hasta lo que terminó siendo La Máquina ¿Por qué? Porque muchos de los componentes que son parte de La Máquina Los conocía Charlie desde hace un tiempo ¿Bien? 1976 lo agarra Charlie con ideas en la cabeza De armar un nuevo grupo Pero él quería que sea un grupo Que no solamente él sea la cabeza de ese grupo y el compositor Sino que quería armar verdaderamente un conjunto de música Tenía la idea de la música progresiva Y sabía que para tocar ese estilo de música Necesitaba de músicos muy capacitados A nivel virtuosismo ¿Bien? Muy capacitados Porque cada vez Charlie en su cabeza iba complicando más la música La iba haciendo con más arreglos La iba haciendo no menos comercial Porque la idea de La Máquina era juntar el virtuosismo Con hacerlo comercial ¿Bien? Al menos Charlie siempre dijo eso Pero la idea de él era tener muy buenos músicos Que lo acompañen No que él sea la cabeza del grupo Si bien con los años O mejor dicho Con la corta vida que tuvo La Máquina Eso no iba a poder ser Y algunas veces Charlie entra bien contradicciones con ese tema Pero bueno El primer miembro que se suma a La Máquina de Hacer Pájaros Es Oscar Moro Uno de los jugueteristas más grosos que tiene nuestro rock argentino ¿Bien? Que venía de tocar en Los Gatos Y venía de tocar de la banda de León Gieco El primer contacto que tiene con Moro ¿Bien? Es con el disco Por Suigieco ¿Bien? Al menos a nivel estudio ¿No? En el cual hace muy buenas midas Moro le dice que está interesado en trabajar con él Y ahí se empieza a armar la máquina Empieza a formar parte de lo que, bueno De lo que iba a ser más adelante ¿No? En ese lapso empieza a hablar con un joven José Luis Fernández Que no lo conoció sola Que no lo conoció para ingresarlo dentro de la máquina Sino que lo conocía de las primeras etapas de Suigene ¿Bien? En las giras que hacían por Mar del Plata El Gordo Pierre lo trajo a José Luis Fernández A tocar el bajo en diferentes bandas Y ahí se conocieron con Charlie Y siempre tuvieron buena relación Y Charlie sabía que Fernández tenía una calidad muy buena En tocar el bajo ¿Bien? Era un maestro del bajo Más que nada con la música que hacía En ese tiempo estaba en Crucis Una banda de rock progresivo Una de las verdaderas pioneras de rock progresivo en este país ¿Bien? Pero al principio Fernández le dijo que no Principalmente porque no quería dejar de garpe a sus amigos ¿Bien? Entonces el acuerdo fue Charlie produciéndole el primer disco a Crucis Y Crucis le daba al bajista ¿Bien? Y así Fernández dijo que sí Y se sumó a la banda ¿Bien? Esta primera formación de la máquina de hacer pájaros Topó en algunos lugares ¿Bien? Y sonaba bastante bien Pero obviamente el sonido estaba vacío Estaba hueco En uno de los recitales de la máquina de hacer pájaros Se presenta uno de los guitarristas Más grosos O al menos de los que a mí más me gusta a nivel argentino Que es Basterrica El Vasco Gustavo Basterrica ¿Bien? Un guitarrista que después sería muy popular Porque sería parte de la máquina de hacer pájaros También seguiría tocando con Charlie Pero bueno Ese es otro tema Para un futuro Basterrica pide Si puede formar parte de la banda Ya que le faltaba un guitarrista Hace la prueba De sonido En un lugar ¿Bien? Y finalmente Enseguida se dan cuenta Que Gustavo El Vasco Era un genio A la guitarra Y lo incorporan a la banda Y esa banda Más coros ¿Bien? Empezaron a tocar Y así se empezó a conocer La máquina de hacer pájaros ¿Bien? Y así digamos Como que Esa es la formación oficial La primera formación oficial Que hubo de la máquina Fernández García Moro Pasterrica Y coros ¿Bien? En los primeros recitales Se dan cuenta Que los coros No No suman mucho Ni Ni le dan demasiado color a la banda Deciden limpiar Los coros Y empiezan a trabajar en el estudio ¿Bien? Acá se empieza a trabajar Con lo que sería La máquina de hacer pájaros ¿Bien? El primer disco de la máquina Y Charlie seguía sintiendo Que a la banda Le faltaba algo Que no tenía Ese sonido Que tendría que tener Que no tenía Esas texturas Tan ricas Que él buscaba Entonces se le ocurrió La idea De sumar A un tecladista Más Por primera vez Una banda argentina Tendría dos tecladistas Y dos tecladistas De peso Porque al que buscó Charlie Es a Carlos Cutaia ¿Bien? Uno de los mejores Tecladistas Que había En el rock argentino Tocó en Pescado Rabioso El tipo tenía Una data Bastante importante Era una persona grande Y Tenía muchísima experiencia En tocar En diferentes En diferentes discos Diferentes estilos Y aparte El tipo A nivel tecladista Estaba a la altura De Charlie Tranquilamente Cutaia Solo que Cutaia No componía Tanto como Charlie Esa es la diferencia ¿No? Entonces Ahí es cuando Se forma La máquina De hacer pájaros Que son los que Terminan editando Este disco Que son los que Terminan estando En esta portada ¿No? Ahí está Una portada Que Las primeras ediciones De la máquina De hacer pájaros Salieron con esta portada Pero la segunda Ya empezaron a salir Con esta Porque eran un poquito Más comerciales ¿Bien? Porque decía El nombre de la banda Decía que estaba Charlie García Y no quedaba Como un panfleto Cómico De un diario ¿Bien? Que esto Tiene su historia También La portada Del disco Está hecha Por Chris Un dibujante De esa época Del año 76 Cordobés Que a Charlie Era muy fan De este tipo De tiras Y le pidió Si le podía hacer La portada Del disco Ya que El nombre De la banda Venía inspirado De esta tira ¿Bien? Y bueno Es muy graciosa Es muy cómica A mi me encanta Esta portada Me parece maravillosa Después si pueden Encontrarla En internet Le danlan Porque es Dos tipos Hablando De por qué Que hacen En la portada Un disco ¿No? Que tiene que ver Pero bueno Está muy Buena Y está muy linda Después utilizó Esta ¿Bien? Por lo que dije Era más comercial Y acá están Las letras De las canciones ¿Bien? Sería el insert Del disco Original Bueno Hay que tener en cuenta Lo siguiente también Antes de meternos De lleno En el disco En el año 1976 Empieza la dictadura Militar Argentina ¿Bien? La más sangrienta La que más desaparecidos Tuvo La que más asesinó Personas La que más censuró La que más hizo Desaparecer Artistas Y todo lo demás Y Charlie García No dejaba de estar En el foco De esa Dictadura ¿Bien? Más que nada Al principio Porque si bien La dictadura Argentina Del año 1976 En adelante Iba a ver al rock Como una manera No de controlar A los pibes Pero sí De darle una posibilidad A los pibes Para que respiren ¿Bien? Para que tengan algo De libertad Total los tomaban No como músicos Sino como unos Pendejos hippies Maricones En realidad Para la dictadura Charlie García Era eso Pero aún así Estaban arriba Con su ojo Censurador De lo que Decidían sacar O no Bien Anteriormente Estaba el gobierno Isabelita Y la triple Y todo lo demás ¿No? Bueno Teniendo en cuenta Esto Se entiende un poquito Más el concepto De por qué La máquina De hacer pájaros El disco No es tan político Como lo es Instituciones O al menos No quiere demostrar Ser tan político Porque hay Patadas por todos lados ¿Bien? Lo que vendría a ser Como indirectas Poéticas Muy bien escritas Por Charlie Y que de acá en adelante Sería La base De su trabajo Hasta clics modernos Se podría decir Él se cansó De hacer canciones De protesta Y se vendió Fiorucci ¿Bien? Por ejemplo ¿No? Pero bueno Teniendo en cuenta Esto Es muy graciosa Las anécdotas Que más que nada Cuenta Fernández En una de las entrevistas Que le hicieron Es que Los milicos Estuvieron muy encima De la máquina Desde el principio Por ejemplo Cuando Gustavo Basterrica Se estaba probando Vieron que al principio Dije que pasó Por una prueba Cuando terminó la prueba Vinieron los milicos Y se los llevaron A los músicos De la máquina De hacer pájaros Es más A Oscarcito Moro Lo torturaron Bien y todo Porque Los Digamos como que Los vecinos Lo habían denunciado Por ruidos molestos Está tocando Basterrica Y lo vas a denunciar Por ruidos molestos Bueno Cada uno ¿No? Cada uno Pero Digamos que en ese momento El Aprovecharon que era Charlie García Y la banda Que estaba formando Y los asustaron Y después Más adelante Lo voy a resumir Porque muy Bien No No lo tengo Los datos La máquina De hacer pájaros Se vio obligada Obligada Bien A tocar Para los Para Los pides Que estaban Haciendo la colimba Bien Porque no es Que los obligaron Lo secuestraron Y los llevaron A tocar Les dijeron Que tenían que tocar Sí o sí Y si no tocaban Y se negaban Iban a ser perseguidos Iban a bajarle Todos los shows Que podían haber Y todo lo demás La máquina La máquina Cobró Por ese Por ese Recital Y desde ese Momento A la máquina En alguna que otra Ocasión Se lo trató Como una banda De la dictadura Cuando nada Que ver Primero Porque Charlie Bajó muchísimo Lo directo Que era su mensaje Comparado Instituciones En este disco Y segundo Porque habían Hecho eso Bien Porque habían Digamos Tocado Para los milicos Y saben Que Para inventar Mentiras Hace falta Un fueguito Así Para que se haga Un fuego Bien Una llama Que queme todo Pero bueno Más allá de eso Aparte también Cuenta Fernández Que caminaba Con Charlie Por la calle Y se le cruzaban Force Falcon Verde Bien Que eran los autos Que usaban Los de gendarmería En ese tiempo Y parecía Que los iban a secuestrar Y se los iban a llevar Y le tiraban Panfletos Políticos En el pecho Para que sepan Que si ellos querían Los podían encontrar Y si ellos querían Así como los cruzaban Y le daban un panfleto Se los llevaban Y no los iban a ver Nunca más Así estaba el país En este En este lugar Muchachos Así estaba la política En 1976 En Argentina En ese tiempo O sea Invivible Para alguien Más que nada Que tenía O ideas De hacer algo Artístico O en una ideología Política Que no era Bien vista Por ellos Pero bueno Hasta acá Hablamos de política No hablamos más Y vamos a hablar Del disco En sí Porque esto Es una joya Increíble Bien Desde un principio Desde un principio Se nota Que Charlie Para hacer su nueva música Necesitaba gente Muy virtuosa Muy virtuosa Y acá Hay de sobra Oscar Moro Es uno de los mejores Bateristas Y más versátiles Que hay acá En Argentina Yo creo que es el más versátil De todo Porque lo pongo ahí Con Pomo Pero Pomo No sé si tenía Pomo era un poquito Más jazzístico Me parece Después está Fernández Que es un bajista Del carajo Bien Un bajista Muy bueno Después está Bueno Cutaia Que Que se puede decir De Cutaia Que no se sepa Después de lo que hizo En Pescado Volumen 2 Después está El Vasco Que era un guitarrista Del carajo Yo creo que el Vasco Es uno de los guitarristas Más Infravalorados De la historia De la música argentina Porque el Vasco No No necesitaba Es de esos guitarristas Que a mí me gustan Que yo me los llevo Para mi equipo Que no hace falta Destacar demasiado Para ser un excelente guitarrista Lo importante es sonar Cuando hay que sonar Y Gustavo Lo hacía de una manera Absolutamente genial Y bueno Y qué se puede decir Del virtuosismo de Charly Entonces Si se juntan Todos esos tipos Tan talentosos A hacer música Sale una genialidad De virtuosismo Y progresismo Como es La máquina De hacer pájaros Y yo Tengo Lamentablemente El El Mal La mala costumbre De comparar Este disco Siempre con películas No puedo No puedo No puedo hablar De uno Sin hablar del otro Pero voy a intentar Que en este video No pase Porque obviamente Que películas Va a tener su propio video Pero teniendo en cuenta El sonido De la máquina De hacer pájaros Digamos que este disco De alguna forma Sin ser esto negativo Vaya por delante De alguna forma Es un disco Que bebe demasiado En demasía De la música Inglesa Y de los sonidos Que venían Más que nada Inglaterra Teniendo un Wenderrop progresivo Y películas Es un disco Muchísimo más Personal De la máquina Tiene más esencia A la música Que hacía García Bien Esto Es Es genial Brillante Pero tiene mucho De tributo Bien En este disco Podemos encontrar Sonidos que nos hacen Acordar a IES A Génesis A Jethro Tull A Händel Heant Creo que lo dije bien Sí Creo que sí A Camel Bien Muchas de esa música Viven este disco Cuando en realidad Películas Es más un disco De Charlie progresivo Bien Tengamos en cuenta eso Y vamos Como a ustedes les gusta Porque siempre me lo piden Canción por canción Bien El disco arranca Con la increíble Bubulina Bubulina En realidad Está dedicada A María Rosa Iorio Que era La compañera De Charlie La madre Del hijo de Charlie De Miguel Y es un tema Que viene De arrastre Del cuarto disco De su generis Que nunca fue Bien Que es Ha sido Bien Bubulina Es un tema Impresionante Maravilloso Uno de los mejores Temas Progresivos Que ha hecho Charlie Y me gusta Muchísimo El trabajo Y acá es el ejemplo Perfecto De lo que digo Del Vasco Bien de Basterrica El trabajo De Basterrica Es aparecer Cuando tiene que aparecer Y cada vez que aparece Brilla Brilla Es increíble El trabajo Del Vasco En esta canción Si En la mezcla Medio que se pierde La voz de Charlie Podría estar Un poquito más alta Pero me parece Que la idea También Es Era esa Bien Hay un youtuber Bien No es un youtuber A ver Es un hombre Que sube videos Bien Y sube videos Sobre Charlie Cortitos De De canciones De Charlie García Con detalles Pequeños detalles Que lo hace Con Su Su piano Bien Su Él es Instrumentista Y explica muy bien Detalles de canciones Que A nosotros Se nos pasa por alto Bien Hice un video De por qué Tango en segunda Se llama Tango en segunda Y habla un poquito De bugulina De la idea De bugulina De la letra De cuando dice Como se resuelve Reducis O la Bien Esa parte Y se lo voy a dejar En la descripción Perdón Mi querido amigo Creo que se llamaba Pablo Que no me acordé De ver De chequear antes Tu nombre Pero lo voy a poner En la descripción Quedate tranquilo Entren a su canal Porque Tiene videos muy interesantes Cortitos Y muy interesantes Así que bueno Bugulina Es una joya Es una de las canciones Más conocidas De la máquina Bien Después viene Como mata el viento norte Que si Esta es la canción Más conocida De la máquina Es la que más Se escucha en Spotify Y es la que formaba Parte de las obras Cumbres De Charlie García Por el cual descubrí La máquina De hacer pájaros Bien Todo se ha dicho Como mata el viento norte Tiene mucho Del sonido De sui generis Es más Está Nito Haciendo voces Está María Rosa Haciendo voces Y es una Es una balada Media extraña Bien Porque cuando a Fernández Le preguntaron Cuál es el tema Más difícil De tocar De la máquina Él dice Como mata el viento norte Y si vos la escuchás Parece una de las Más simples Del disco Bien No parece Tan complicada Lo que ocurre Es que Charlie tenía El talento De los grandes Que sonara simple Algo que tenía Muchísimo trabajo Detrás Y digamos Y digamos Como mata el viento norte Es la ejemplificación De eso Y aparte La letra Muestra Como Charlie De manera muy inteligente Habla de todo Sin hablar de nada Bien Como mata el viento norte Mientras nosotros Morimos aquí Con los ojos cerrados Bien Empieza a tirar Esos dardos Que solamente La gente Que tiene Un poco de intelecto Podía agarrar Y como los sensores No tienen nada de intelecto Se les pasaba por arriba Así que chicos Una genialidad Como mata el viento norte Tiene muchísimos detalles Es una canción Que tiene una melodía Preciosa Es muy bella Bien Después viene Uno de mis temas Favoritos De la máquina De hacer pájaros Tal vez mi favorito Que es Boletos No Mi favorito no De este disco Tal vez sea mi favorito Que es Boletos Pases Y aboros Bien Un tema Impresionante Impresionante Donde Tiene una estructura Muy particular El tema está Claramente dividido En dos En una parte Que es más canción Que es Hasta más popera Es un Progresivo pop Como hacía Hintel High Heant Donde maneja Maneja La melodía Y la explosión Del estribillo De una manera Espectacular Que tranquilamente Podría ser un tema De una banda pop De los 70 Cualquiera Cualquiera Que tenga talento Obviamente Porque Es increíble El sonido El ritmo Que tiene esa canción En la primera mitad Después El tema Se pone Oscuro Se pone bien Oscuro Y se hace un rock Progresivo Del carajo ¿Bien? Donde hay un riff De Basterrica Que es Una cosa De locos Seguida Por Fernández y con charles los teclados y cuando vuelve ese riff más oscuro, más agresivo, más ácido tiene el doble de valor y la canción explota de una manera impresionante si es verdad que boletos, pases y abonos tal vez por el sonido de los sintetizadores está un poquito sobrecargada como le pasaba a Pequeñas Delicias de la Vía Conyugal y música de fondo, de instituciones, pero si vos te acostumbrás a esta música le perdonás eso porque la gracia de esta canción es que esté sobresaturada muchas veces que tenga esa violencia increíble que tiene y a mí se me caen los pantalones muchachos, literalmente se me caen los pantalones en este tema después viene y no puedo ver temas el tema más funky del disco, que aún siendo funky tiene un poder increíble un trabajo de Fernández al bajo impresionante yo creo que esta canción, miren lo que les digo yo creo que esta canción hubiera ganado si hubiera sido instrumental o si hubiera tenido menos voces porque lo más flojo de la canción es la melodía está como media colgada, los coros están bien hacer los coros y no ponerle melodía tal vez hubiera sido lo mejor pero aún así es un temazo increíble fíjense en el trabajo que hace Fernández en el bajo fíjense y Morito, o sea la base rítmica pero de Moro no nos sorprende nada porque es una bestia increíble ahora el lado 2, rock rock and roll un tema que está puesto como un poquito de chiste el título porque si bien tiene mucha polenta el tema en algunos momentos la idea del tema es jugar con las diferentes escalas de potencia de una canción va hacia abajo, sube, vuelve a bajar, sube la letra es un fume de Charlie impresionante un mensaje para los adolescentes que la estaban pasando muy mal en ese momento y a mí en lo particular rock and roll no me gusta tanto como me gusta Boletos, Pases y Abonos y las canciones son medias parecidas me parece que está mucho más inspirado tiene muchísimos más buenos detalles Boletos, Pases y Abonos que rock and roll pero rock and roll a una siesta muy, muy, muy bien después viene por probar el vino y el aguasalada y acá también nos encontramos con una canción que nos hace acordar un poquito al viejo Charlie ya que es un folk progresivo es un folk progresivo porque hay sonidos progresivos dentro de la canción con una melodía muy bella muy bella, tal vez la más linda del disco junto con Como Mata no, tampoco, tampoco la más bella va a venir ahora pero es una melodía muy bella, hermosa y que tiene una estructura de más canción es la más canción de todas de las que hay en esta junto con Como Mata el Viento Norte a mí me gusta mucho me gusta mucho el final que para mucha gente es muy saturado pero ese final es exquisito bien, y después viene uno de los mejores temas de la máquina de hacer pájaros uno de los mejores que ha hecho Charlie García que es A, te vi entre las luces este tema tranquilamente podría ser de Génesis bien, de IEF me parece que no es tan complejo como para ser de IEF podría ser de Génesis hasta podría ser de Pink Floyd bien, porque es un poquito tiene un sonido un poquito más apagado es un poquito más estético que las canciones de IEF y todo lo demás no sé por qué lo estoy comparando con IEF pero bueno y es un tema impresionante con una melodía increíble con una progresión maravillosa y principalmente con una idea de estructura de canción que se va haciendo más compleja hasta terminar en un momento que el tema se desarma que es la última vez que se repite el estribillo que ese momento es de lo más bellos que yo escuché en la música bien, directamente que tiene teatralidad que tiene opresión que tiene el sonido desgarrador bien, de lo que quiere decir la canción que en realidad no sé qué quiere decir bien la canción bien pero es increíble y el final, final, final después de ese momento épico que viene tranquilito y termina el disco de una manera apacible hermosa bellísima y termina un disco que ustedes fíjense en que hablé de todas las canciones y de ninguna puedo decir nada malo nada medianamente malo es un disco muy redondo que tal vez el problema que tiene a comparación de películas es ese que ve demasiado hacia afuera bien demasiado hacia sonidos internacionales bien y después de películas solucionaría todo eso y bueno películas es pero ya lo van a ver en el próximo video así que bueno chicos espero que les haya gustado el video me golpeé tengo esta mano miren me caí en la calle con un dolor me lastimé pero bueno chicos es así cuando dice plaf mamita ouch perdón nos vemos en el próximo video chicos espero que les haya gustado ya saben me gusta compartan si ven a algún fan de Charlie por ahí che este flaco está hablando de la máquina vamos a puchearlo un rato dale vamos a decirle que no sabe nada en los comentarios y que este dato está en disco y este dato no es así porque es asado porque yo vivo yo hablo con Charlie yo hablo con Charlie todos los días hay cada uno hoy en día hay cada uno en internet pero bueno chicos nos vemos en la próxima gracias por ver el video y abajo les dejo el grupo de Discord siempre me olvidé decirlo grupo de Discord abajo y que se quiera sumar ahí hay charlas nocturnas buena onda sobre música alcohol algunas veces se habla de alcohol bien nos vemos en la próxima adiós